hola qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a este canal security windroid un canal dedicado a la seguridad y soluciones informáticas te invito a suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de cada vídeo que subamos el día de hoy veremos cómo solucionar lo que es el ingreso a la ventana de windows para ello le daremos clic derecho en el administrador de tareas seleccionaremos lo que es el explorador de archivos y le daremos reiniciar y de esta forma podemos volver a acceder a la ventana de windows bueno amigos espero que esta información haya sido de ayuda no olviden darle me gusta a este vídeo suscribirse al canal y compartir hasta la próxima amigos y y y y y y y